Están guayanas, mira, mía, toma, ve Mira, acá, acá Una foto Una foto No, voy a aprender esa música mía Que hay chiquelar Baila, baila, baila Baila, 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 baila No, pero no se queda quieto Y se corre el camino Esa son No, no, no No vas a hacer güey con ese carro que después pierdes a tu hermano Una música Un besito, un besito La boca, la boca La foto es de La celulito Mira queель ¡Gracias!